Ya se tomaron la foto, la gente está alborotada Claramente ganó el moro de los hermanos Miranda El rio que es de Edgar y Uriel, de Namiquí pa' Chihuahua De Cuadra Ramón González, y ahí salió ese caballo Le llamaste el caminete, un moro blanco cuatro años Le trae un récord enorme y acaba de demostrarlo Ya se amarró la carrera más importante del año Le va a jugar al ranchero, invitó bien el caballo Y ese seis gols...